Cuasar TV, las noticias en breve. Decenas de normalistas bloquearon la circulación de las avenidas Nocpetaro y Madero a la altura del obelisco a Lázaro Cárdenas y retuvieron un camión de una empresa refresquera, una pipa de Pemex, bajo el argumento de apoyar a sus compañeros desaparecidos en Ayotzinapa. Vecinos de Cherán, Michoacán, se manifestaron en las inmediaciones del Centro de Convenciones de Morelia para exigir al Instituto Electoral del Estado que se tome en cuenta a dicho municipio para participar en los comicios del 2015. En entrevista al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, Silvano Aureoles Conejo, informó que se analizarán detenidamente los avances de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que preside Alfredo Castillo Cervantes, para evaluar la conveniencia de su permanencia en entidad, aunque tendría que ser el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien no decida. Se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Consejo Preventivo de Violencia Escolar de Michoacán, donde el diputado Cerbelio Molina Vélez mencionó que de los 59 mil millones de presupuesto para el Estado en 2015, 19 millones serán destinados al sector educativo, dos millones más que lo que se gastó durante el presente año. La Tribuna Electoral del Estado de Michoacán declaró como inexistente la violación atribuida al diputado federal Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde se le acusaba de un presunto proselitismo antes de la fecha del proceso electoral en el Estado. Con un total de 15 stands dedicados a orientar y realizar trámites deconacionales en distintas dependencias gubernamentales, se llevó a cabo este jueves la Expo Migrante en el Palacio de Gobierno de Michoacán.